A ver, me están reportando que en el Hospital del Seguro Social de Cuernavaca, en el IMSS de Cuernavaca originalmente habrían habilitado dos pisos dos pisos para atender exclusivamente pacientes de COVID acaban de habilitar la semana pasada un tercer piso, pero me dicen que las condiciones que hay en esos pisos son deplorables que están enfermos graves, enfermos intubados y enfermos de recién ingreso y que a una parte del personal ya les dieron sus caretas, etcétera pero que siguen trabajando en condiciones muy, muy complicadas y que nos están pidiendo que, si nos están pidiendo que hagamos difusión del tema porque me dicen, me están diciendo, vean nada más en qué condiciones están las personas en qué condiciones están los enfermos, a ver, vamos a ver a escuchar Otro más intubado, amigo Bueno, qué imágenes tan fuertes, qué imágenes tan fuertes pero, ¿por qué nos están pidiendo que las difundamos? nos están pidiendo que las difundamos porque los médicos, las enfermeras están viviendo una situación muy complicada en los hospitales es muy difícil, están haciendo su trabajo no se pueden echar para atrás siguen las agresiones en contra de ellos pero me estaban platicando que tratemos solamente de imaginar para un médico, para una enfermera que está ahí dándole los cuidados a un enfermo a un intubado, que está contaminado que está el virus ahí y tiene todo su equipo cuando se está quitando ese equipo y se está preparando para regresar a su casa nada más pongámonos nosotros en el ejemplo de lo que eso significa si nosotros estuviéramos ahí yo hice el ejercicio y saben una cosa yo no regresaría por ninguna razón a mi casa no sé ustedes 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 no sé ustedes